Todo debe estar muy organizado, con rutinas y paneles de estructuración espaciotemporal y de la actividad que se hace a lo largo del día, con un lenguaje sencillo y claro, aulas que sean flexibles y que dinamicen, con pictogramas y señalizaciones del centro ordinario, pero sobre todo los niños con trastorno del espectro autista necesitan que se empaticen mucho con ellos. Son niños que nacen sin ninguna dificultad y sobre los 18 meses, dos años aproximadamente, es cuando tienen un retroceso, son niños que te miran directamente a los ojos, que comunican, que hablan bastante y de repente todos los aprendizajes que han adquirido hasta ese momento los van perdiendo de manera progresiva. Empiezan a tener conductas, llevamos estereotipias continuas y eso es un poco. Entonces la familia cuando ve signos de este tipo es cuando recurre rápidamente al pediatra y siempre son los comentarios que dicen, mi niño hacía esto y de repente ha dejado de hacerlo. En Castilla-La Mancha existen 870 escolares afectados por el trastorno del espectro autista. 870 familias que luchan a diario para que sus hijos estén integrados. Una inclusión que los profesionales de educación especial piden que sea efectiva. Por eso advierten. Se crean esas aulas que no sean guetos, que se trabaje y que todo el mundo tenga concienciación en un centro ordinario y eso es muy complicado porque nosotros aquí somos tutores, somos especialistas en educación especial, cada una de las aulas entonces tenemos una concienciación distinta y en el ordinario hay muchísima gente que tiene muchísima concienciación pero es un trabajazo arduo, es como cambiar el chip de repente y que todo el mundo sea, bueno, todo conductores, recreos, entonces si tienen esas aulas que aprovechen y que interactúen más los chavales. Tras la incorporación de las nuevas seis aulas, Castilla-La Mancha contará con una veintena de unidades específicas. Por cada una de ellas habrá un maestro especializado en pedagogía terapéutica, otro en audición y lenguaje y un auxiliar técnico educativo, pero además se deben definir unos requisitos para determinar qué alumnos son susceptibles de estar en una aula TEA e informar siempre a las familias sobre la realidad que se va a trabajar y a estimular.